Y continuamos con muchísimo más aquí en Noticias Globovisión Espectáculos. Tengo que recordarles que también estamos en YouTube como Noticias Globovisión Espectáculos y allí podrán ver todos nuestros programas. Además, en esta oportunidad que hemos estado conversando con los candidatos del Miss y Mister Supernational Venezuela 2021, por allí pueden revisar nuevamente estas entrevistas. Nosotros continuamos conociéndolos y ahora es el turno de Bárbara Lara. Ella tiene 19 años de edad, su estatura es de 1,71 m, es modelo y actriz de teatro. Hola Bárbara, feliz noche para ti. Bienvenida a tu casa Globovisión y a Noticias Globovisión Espectáculos. Feliz noche, gracias por la bienvenida. Bárbara, cuéntanos un poco... Un placer estar aquí. Claro que sí, cuéntanos un poco cómo inició tu pasión por las artes escénicas. Desde que yo estaba muy pequeña, cuando mis hermanos me llevaban a ver teatro, yo quedaba súper encantada y les decía, no, yo algún día voy a estar ahí parada y esos aplausos de ese público van a ser para mí y me encantó y así fue, gracias a Dios. ¿Y cuándo empezaste formalmente la actuación? Bueno, desde muy pequeña en mi escuela siempre estaba como en todo lo que ellos hacían respecto a las obras de teatro y luego formalmente a los 13 años comencé a ver talleres de actuación. Oye, desde bastante chiquita, Bárbara, ¿cómo ha sido esta oportunidad de reinventarse con todo esto de la pandemia? ¿Cómo se han reinventado los actores? Sí, estamos haciendo cursos online y, bueno, nada, siempre activa en las semanas que podamos trabajar y todo eso, esperando que pronto pase esta pandemia para volver a las tablas, que es lo que más vamos a hacer. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser actriz, de interpretar un personaje? Yo creo que lo bonito de la actuación es que te enseña a conocerte a ti misma, a explorarte, para poder así interpretar a otros personajes y darle vida a esos sentimientos. Para eso tenemos que conocernos a nosotros primero y es una bonita manera de hacerlo. El teatro nos enseña a querernos y a conocernos. Es lo más bello que hay, pienso. Claro, y oye, por ahí te vi en el videoclip de Bésame de Daddy Yankee con Sayon y Leno. ¿Cómo fue la experiencia? Estuve revisando tus redes sociales. Ay, fue espectacular. Me lo dices y me vendrá una emoción. Creo que ha sido uno de los mejores proyectos que he hecho en el modelaje. Espero repetir un videíto, como dice, muy pronto. Y, bueno, nada, fue espectacular. No tengo palabras para describir mi emoción. Creo que lo puedes notar. Mira, pero ¿qué fue lo más emocionante? ¿Tuviste la oportunidad de conocerlos o se grabaron en otras locaciones? Igualmente estás en un video de Sayon y Leno con Daddy Yankee, no cualquiera dice eso. Sí, no tuve la oportunidad de conocernos, pero trabajé con tanta gente conocida en el medio que fue un honor para mí. Todos esos grandes artistas y directores, fue una experiencia súper espectacular con unas modelos reconocidas también. Entonces, es como aprender de todos esos grandes. Y te hemos visto en el mundo del modelaje, de la moda, en el mundo de la actuación. ¿Qué te llevó o qué te trae aquí al Miss Supranational Venezuela? Sí, ya yo había participado anteriormente en otro concurso, pero me encanta la experiencia de los concursos de belleza. Y lo bonito que es tener esta plataforma para llevar mensajes. En esta ocasión yo quiero llevar el mío, que es difundir las artes a los niños y así inspirarlos. Bueno, nada, y ese es mi proyecto social, lo que más me inspira a dar a conocer las artes y hacerlo con este bonito proyecto que es el Miss Supranational. Para mí es un gran honor. Te voy a realizar unas preguntas rápidas que me debes contestar con una sola palabra. ¿Estás lista? Una sola, ok. ¿Cuál es tu aspiración? Mi aspiración es ser mejor cada día y convertirme en la mejor versión de mí. ¿Tu inspiración? Mi familia, las artes. ¿Cómo quieres ser recordada como candidata? Como una candidata dulce y luchadora. ¿Un lugar de Venezuela? Mérida. ¿Una frase que te defina? El talento vence, no, el trabajo duro vence el talento, cuando el talento no trabaja duro. Muchísimas gracias, Bárbara. Por favor, recuérdanos tus redes sociales. Gracias a ti. Además, ¿cómo las personas te pueden apoyar en todo el camino del Miss Supranational Venezuela? Claro que sí, mis redes sociales son arroba larabárbara piso y me pueden apoyar en las cuentas de la organización arroba supranational venezuela y arroba missupranational venezuela. Vamos a estar en estas actividades de esta semana súper full, así que por favor, no olviden de apoyarme. Muchísimas gracias. Allí tenían a Bárbara. Al regreso vamos a conocer a uno de los candidatos del Miss Supranational Venezuela 2021, así que allí en casita no se lo pueden perder. ¡Suscríbete al canal!